¡Hola, amiguito! ¡Mamá, ayúdame! ¡Hay un mafioso! No soy un mafioso, amigo. Las personas como tú, mi mamá dice que son mafiosos. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Ven aquí. No permitiré que te acerques a mi bebé. Cuando me bajé, su hijo estaba parado afuera de mi auto, señora. Personas como tú no deben acercarse a mi hijo. ¿Personas como yo? ¡Sí! ¡Largo de aquí! ¿O prefieres que llame a la policía? ¡Maldito mafioso! ¿Y usted cree que los mafiosos se visten así? Muchos mafiosos tienen ropa costosa por todo el dinero que roban. Ah. ¿Sabe qué? Nada de esto me ofende. Pero me siento mal por su hijo, porque él tiene que crecer con una madre como usted. Te diré algo. Si nos pones un dedo encima, irás a prisión por el resto de tu vida. ¡Aléjate! Tranquilo. Ya se fue. Vámonos. Camina. Entonces no sería nada nuevo para ti. No, quiero decir, si usted se fija en mi currículum, verá... Disculpe, señor Bridget Stone. El segundo candidato ya está aquí. Bien, hágala pasar. Entrevistaremos a los dos candidatos juntos. Olivia McKeel, adelante. Gracias. Buenas tardes. Adelante. Ah, disculpe. No tenía con quién dejar a mi hijo, así que... ¿Qué hace él aquí? Oh, él es Jerome. Ambos son candidatos al puesto de analista de datos. Oh, ¿en serio? ¿Ustedes se conocen? Ah, en realidad nos encontramos en el estacionamiento. Genial, supongo que es el destino. Sí. Tú me asiento, Olivia. ¿Y tú? ¿Te llamas? Él es Max. Max. Hola, Max. Disculpen, tengo algunos problemas financieros en este momento y no puedo costear una niñera. Tranquila, vienen niños a la oficina todo el tiempo. Gracias. Bien, vayamos al grano. Debo reconocer que ustedes dos tienen currículums impresionantes. Hemos decidido contratar a los dos a modo de prueba y luego elegir al mejor. Si no le importa que pregunte, ¿estás seguro que él tiene suficiente conocimiento para este puesto? Oh, bueno, se graduó de Cambridge. Oh, Cambridge. Siéntase libre de hacer más preguntas. No, está bien. Bien. Entonces, vamos a trabajar. ¿Sí? ¿A trabajar? Gracias, señor Bridgestone. Bienvenido. Bienvenida a bordo. Muchas gracias. Molly, gracias. Max, ven con mamá. Hasta luego, Max. Vamos. Con cuidado. Adiós. Bueno. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Bueno, seamos honestos. Sé que mentiste en tu currículum. ¿Qué dices? Las personas como tú siempre mienten. Tranquilo. Se sabrá tarde o temprano. ¿De qué rayos estás hablando? Escucha, esto es lo que harás. Irás a la oficina de Bill y renunciarás. De esa manera no nos harás perder el tiempo. Escucha, Olivia, ¿verdad? ¿Por qué mejor no haces tu trabajo y me dejas hacer el mío? Trabajaremos aquí los próximos meses y es mejor que seas más profesional. No lo admitirás. Bien, como quieras. Pero recuerda, no tienes oportunidad aquí porque es obvio que soy mucho mejor que tú. Ten un buen día. ¡Mamá! Hola, cariño. Veo que te sientes como en casa, ¿verdad? Mamá, ayúdame con la tarea de la escuela. Por favor. Ay, cariño. Mami está muy, muy ocupada ahora. Tiene mucho trabajo. ¿Por qué no vas a jugar a otro lugar, ¿sí? Y luego mamá te ayudará, ¿está bien? Toma tus cosas. Sí, ve, ve, ve. Ya voy. Ahora te mostraré quién es mejor. Cambridge. Oh, espera. Doblalo hacia afuera. Mira eso. ¡Pum! ¡Wow! Oh, sí. Todos en la escuela estarán celosos. Sí. Y ya no te doy miedo, ¿verdad? Bien. ¿Sabes qué? Tengo un hijo. Su nombre es Tinashe. Tiene más o menos la edad. Creo que tal vez un día podrían jugar juntos. ¡Genial! Sí. Muy bien. Sí. Bueno, amigo, me tengo que ir. Pero lo hiciste genial. Y, sí, choca esos cinco. Vamos. Sí. Amigo, eres fuerte. Excelente trabajo. ¿Ok? Gracias. Choca esos cinco, amigo. Olivia. Hola. Hola. Vamos a almorzar. ¿Vienes con nosotros? Sí, claro. Los alcanzaré en un minuto, ¿ok? Hoy hay pizza. No demores o no quedará en nada. Bien. Iré enseguida. Nos vemos. Adiós. Ahora. ¿En serio? ¿No tiene contraseña? No lo creo. ¿Toda la base en solo dos horas? Imposible. Veamos qué tan grandioso eres ahora. Señor Cambridge. ¡Bum! Dios mío. Max, eres tú. No vuelvas a asustar a tu madre así, ¿de acuerdo? Dios. ¿Qué haces en la computadora de Jerome? ¿Sabes qué? Jugaremos a algo. Este será nuestro pequeño secreto. ¿Ok? De acuerdo. Ve a jugar. Jerome, ¿cómo es posible? ¿De qué está hablando? A las 12.43 desde tu computadora hubo una entrada a la base de datos. Y todos los informes de nuestra empresa se borraron. En serio, no tengo idea de lo que está hablando. Señor Bridgestone, disculpe. Creo que es obvio. Este hombre negro mintió en su currículum. Quiero decir, ¿en serio? Cambridge. ¿De verdad cree que es un analista de datos? Creo que es obvio. Él está aquí para robar sus datos y venderlos a la competencia. Escuche, jefe. Ni siquiera estaba en mi escritorio a las 12.43. Entonces, ¿dónde estabas? Estaba ayudando a su hijo con unas manualidades. Max, dime, ¿estaba Jerome contigo a la hora del almuerzo? De verdad, podrías haber inventado una mejor excusa. Estuve con Max todo el día y no lo perdí nunca de vista. ¿Por qué? ¿Por qué mientes? Vile ya está mintiendo. Ok, basta. Fue suficiente. Estás despedido, Jerome. Toma tus cosas y vete lo antes posible. Habla en serio. Ya está decidido. Mamá, mamá. Mira lo que hice con mi amigo Jerome mientras tú trabajabas. Cariño, creo que estás imaginando cosas, ¿sí? Tú inventaste eso. ¿Por qué lo inventaría? Jerome es muy bueno. Y también tiene un hijo. Y prometió traerlo para presentármelo. ¿Puedo invitarlo a jugar conmigo? ¿Qué te dije sobre nuestro...? Dijiste que Jerome era un mafioso y peligroso. Pero él me explicó que las personas pueden ser malas sin importar el color de su piel. Y que una persona mala es alguien que miente y ofende a los demás. Así que Jerome es bueno, mamá. Entonces, ¿quién borró los informes? Fui yo. Disculpa. Fui yo. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo... Quería poner a Jerome en su lugar porque yo no creía que él fuera un buen analista o una buena persona. Y... Sí, yo estaba equivocada. Así que lo lamento, Jerome. Lo lamento, Bill. Y sé que después de todo esto no me podré quedar aquí en esta empresa. Olivia, escucha, estás... Bill, por favor, no lo digas. Estoy despedida. Ven. Lo lamento. Olivia. Por favor, espera. Escucha, Jerome me recordó que dijiste que últimamente has tenido problemas financieros. Así que estuvimos pensando y... Bueno, nuestra empresa se está expandiendo y... Y necesitaremos dos analistas de datos. Así que... Bueno, yo conozco a alguien que es muy talentosa. ¿En serio? Muchas gracias. De verdad, gracias. Ok. Ve a descansar y mañana a las nueve los espero a ti y al pequeño Max en la oficina. ¡Sí! Nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias. ¡Adiós! Jerome, espera. ¿Sí? Ah, estaba pensando que tal vez a ti y a tu hijo les gustaría acompañarnos a mí y a Max a cenar algún día. Me gustaría que Max conociera a tu hijo. Por favor. Me parece bien. Creo que los chicos se llevarán bien. ¿Sí? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.